¡Voy a suicidarme! ¡No, no! ¡No trate de evitarlo! ¡Será inútil! No se preocupe, yo estoy aquí por el mismo motivo. ¿Usted va a suicidarse? Si la suerte me acompaña. Que sea por muchos años. Y usted que lo vea. Carmen, ¿cuánta gente ha venido hoy al Dobla? Habrán venido a hacer limpieza general. No parecen profesionales de la limpieza. Ellos también pueden pensar que nosotros no somos maniquis. Por un momento, al verte sonreír, pensé que estabas vivo. ¡Madre, madre! ¿Qué ocurre, hija? ¡El guardia, madre, me persigue! ¿Te persigue? ¿Y por qué? ¿Vio cómo le tiraba piedras a la luna? No, no serviría de nada. Los bigotes afeitados vuelven a crecer. Hay que partirle el corazón. La verdadera raíz de los bigotes está en los corazones. De acuerdo. Le mataré por su bigote. Le mataré por lo que usted quiera hacerme creer. Al fin y al cabo, lo que me importa es el dinero. Nada hay más dulce que la miel. Excepto el dinero. Dime. Mira, ¿qué es el morino? ¿Dónde ves tú un morino? ¡Ahí! Aquello no es un morino, hijo. Se me acaba de ocurrir una idea. ¡Venga! Podemos jugar a mandar como si fuéramos soldados. Vale. Tú mandas y yo me desco. ¡Venga! ¡Muy bien! ¡María! ¡Devuélveme la asadura dura que robaste de mi sepultura en tu casa lo estoy! ¡Ay, José! ¿Quién será? ¡María, cállate! ¡María! ¡Devuélveme la asadura dura que robaste de mi sepultura en la habitación! ¡María, Jesús! ¡Ay, José! ¿Quién será? ¡María, cállate! ¡María, cállate! ¡Ay, José! ¡María, cállate! ¡María, cállate! ¡Gracias!